Bienvenidos a Todo Balón, de una vez arrancamos con las últimas noticias sobre el fútbol boliviano. Caída de los millonarios en La Paz, ya que Alwish Reddy volvió a caer ante Magallanes de Chile, esta vez por 3 goles a 1 en el estadio Hernando Siles de La Paz y que sumó un marcador global de 6 goles a 1 en la serie de la fase 2 de la Copa Libertadores de América. Para el equipo chileno marcaron Pinero en el primer tiempo, además de Alfaro y Flores en la segunda parte, Edarlene Reyes descontó para el equipo local en el tiempo de adición. Edarlene Reyes se convirtió en el primer jugador dominicano en anotar en la Copa Libertadores de América, ya que Alwish Reddy cayó ante Magallanes de Chile con un marcador global de 6 goles a 1, y ese único gol del equipo millonario en la serie fue anotado por Edarlene Reyes, que se convirtió en el primer futbolista de República Dominicana en anotar un gol en toda la historia de la Copa Libertadores de América. Incluso es el primer dominicano en marcar en competencias con EVOL vigentes. El director técnico de la banda roja Pablo Godoy se refirió al sistema táctico que presentó frente a Magallanes en la Copa Libertadores, y esto fue lo que comentó Godoy. La decisión del sistema táctico fue de mí, asumo toda la responsabilidad, seguramente él estará triste igual que nosotros, refiriéndose al presidente de Alwish Reddy, Andrés Costa. Vamos a tener que levantar los ánimos, ya que tenemos un partido difícil en esta semana. De vuelta al trabajo con el equipo del pueblo, ya que Jair Reynoso volvió a los entrenamientos en Aurora, luego de haber sufrido un corte tras un duro choque en el último partido contra Universitario de Vinto. El delantero colombiano-boliviano trabajó a la par de sus compañeros y hasta podría ser considerado para el compromiso de este fin de semana, cuando el equipo del pueblo reciba a Independiente Petrolero por la fecha número 5 de la Liga Boliviana. El doctor del equipo refinero, Roberto Ferreira, brindó un informe médico sobre distintos casos en Oriente Petrolero, y aseguró que Leonardo Villagra ya está recuperado de su lesión, pero ahora trabaja con los preparadores físicos del club. Por otra parte, espera los informes correspondientes de Franz González y Maximiliano Caire, que fueron operados en Argentina, listos para unirse a la Academia Cruceña, ya que Blooming anunció en las últimas horas a dos nuevos refuerzos para encarar la Copa Sudamericana, con la misión de meterse en la fase de grupos del Certamen Internacional. Ambos jugadores ya firmaron sus respectivos contratos y se unieron a la Academia Cruceña. Arquímedes Figuera y Jonathan Leonardo Lacerda se incorporaron al trabajo de Blooming, pensando en Atlético Palmaflor por el Certamen Internacional. Blooming confirmó la participación de su capitán Cristian Latorre en la Copa Sudamericana, y lo hizo mediante el siguiente comunicado oficial. Nos complace anunciar que nuestro capitán estará presente en la Copa Conmebol Sudamericana. Su compromiso al máximo con esta camiseta hizo que trabaje al 100% en su recuperación, además del gran rol de liderazgo en el grupo. Fueron factores determinantes para que el profesor Carlos Bustos lo tenga en cuenta para el Certamen Continental. Si siempre quieren estar muy bien informados con las últimas noticias del fútbol boliviano, no olviden suscribirse al canal, ahí abajo con la campana de notificaciones activada. Partidos amistosos confirmados para La Verde, ya que la Federación Boliviana de Fútbol confirmó dos partidos amistosos en Arabia Saudita para la selección boliviana de fútbol, ya que La Verde estará enfrentando a Uzbekistán el 24 de marzo en Jeddah. Este compromiso se jugará a partir de las 2 de la tarde hora boliviana, en el estadio King Abdullah Sport City, mientras que el 28 de marzo se jugará contra Arabia Saudita a partir de las 3 de la tarde hora boliviana, en el estadio Prince Abdullah, también en Jeddah. No habrá amistoso contra Guatemala, ya que después del anuncio oficial de la Federación Boliviana de Fútbol de la realización de los dos partidos amistosos ante Uzbekistán y Arabia Saudita en Arabia Saudita el próximo 24 y 28 de marzo, se descartó el encuentro amistoso que tendría que haberse jugado el 18 de marzo en Estados Unidos ante Guatemala, partido que será reprogramado. Las eliminatorias para el Mundial 2026 se jugarán a partir de septiembre del año 2023, ya que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anunció en las últimas horas que las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 iniciarán en septiembre de este año, aunque aún queda definir la fecha exacta de su inicio. Esta nueva edición de las clasificatorias de Conmebol contará con 6 cupos y medio para la Copa del Mundo, esto gracias a que ahora el Mundial tendrá a 48 participantes por primera vez en toda su historia. El inicio de las eliminatorias fueron cambiando, primero se dijo en marzo, luego en junio y ahora será a final de año. Ultimátum aviador, ya que anoche en la sede central, el directorio transitorio de Bilsterman hizo oficial la postura sobre las cartas de Gary Soria y su actitud en contra de la vida institucional del club. Gary Soria había solicitado reunirse en La Paz y ya no en Cochabamba, apagando su teléfono móvil posteriormente. Las elecciones del 11 de marzo deben confirmarse este fin de semana y es fundamental la firma de Soria para su validación. Caso contrario, no podrán haber elecciones en Bilsterman y Gary Soria permanecerá en el cargo de no presentarse para firmar el padrón electoral, lo firmará el vicepresidente Torrico y se enviará la documentación a la Federación Boliviana de Fútbol, que tendrá la última palabra para validar o no las elecciones en el equipo aviador. Y esto fue lo que comentó Gary Soria sobre su entrada a Bilsterman como el presidente del equipo aviador. Entré como una ovejita a una cueva de lobos, con la inocencia que me caracteriza y todos me atacaron. Nuevo escudo para Bolívar, ya que Marcelo Claure, presidente de la Academia Pazoña, pidió opiniones sobre una posible modernización en el escudo de Bolívar, ya que eso fue lo que comentó vía Twitter Marcelo Claure. Quiero que todos los bolivaristas, socios o no, me den su opinión. Estamos modernizando el club en todos los sentidos. Creen que deberíamos modernizar el escudo del equipo. Mantendríamos la misma forma y colores, pero añadiendo la bandera de Bolivia, porque Bolívar es Bolivia. Por las redes sociales también subimos información y contenido sobre el fútbol boliviano. Mis redes como siempre las encuentran en la descripción del video. Pueden ir a seguirme por ahí. Entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, tenemos novedades desde Estados Unidos, ya que Efraín Morales volvió a jugar con el Atlanta United 2 en un encuentro amistoso disputado contra el Juan Noshville de la USL. El partido amistoso terminó 1-1, donde el jugador boliviano Efraín Morales fue titular. Un boliviano a semifinales, ya que el Cervet, el boliviano Boris Céspedes, goleó por 3 goles a 0 en los cuartos de final de la Copa de Suiza. Céspedes jugó todo el partido ante Elrod Kleus y su equipo aseguró su presencia en las semifinales de la Copa de Suiza, instancia en la que podría enfrentar a clubes históricos como el Basel, Young Boys o Lugano. Bill Zerman no podría volver a habilitar a Esparza y Velázquez, ya que según el exdirector de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol, Adrián Monge, Bill Zerman no podría volver a habilitar a sus jugadores extranjeros Julián Velázquez y Cristian Gabriel Esparza, ya que al dar los de baja del sistema Comet ya no podrían ocupar sus espacios de extranjeros. Si volverían a habilitarlos, ocuparían otros dos puestos de jugador extranjero, y esto no está permitido. Primeros convocados en la verde, ya que desde Brasil confirman la convocatoria de Miguel Ángel Terceros y Leonardo Zavala, jugadores del Santos, que deberá confirmar su asistencia a los amistosos contra Uzbekistán y Arabia Saudita a finales del mes de marzo. La lista de convocados será pública en las siguientes horas. Jairo Quinteros estaría muy cerca de fichar por The Strongest, ya que un directivo del club The Strongest aseveró que las negociaciones con el futbolista Jairo Quinteros llegaron a buen puerto, pero que en este momento el principal obstáculo es el club español, que pretendería cobrar por el préstamo del central. En caso de que el futbolista solucione el tema con el Real Zaragoza, sería el nuevo refuerzo del equipo paseño, para el torneo de la División Profesional y la Copa Libertadores de América, ya que se trata de un futbolista nacional. Eso fue todo por el momento, espero que les haya gustado como siempre, si fue así ya saben que se pueden suscribir por acá, también pueden ver uno de los últimos videos informativos y un video recomendado también. Eso fue todo por este video, nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chau.